Respiro Es importante saber a dónde queremos llegar Es importante saber si estamos bien o estamos mal Es importante entender lo que nos puede pasar Es importante entender si vamos bien o vamos mal Todos tenemos que hacer mil cosas para mejorar Y juntos podemos lograr terminar con este mar Solo cuídate y pierdas a ver Trata en lo posible de sanar Este mar que nos hace amar Y juntos estaremos por un bien Solo cuídate y pierdas a ver Que la distancia que hoy tenemos algún día Nos unirá Nos abrazará Juntos de la mano y con fe Todo esto terminará Es importante saber que cuidándonos todos Volveremos a bailar A cantar A ser reina Porque es seguro Que algún día Por las acciones nuestras Por las acciones nuestras Esto terminará Todos tenemos que hacer mil cosas para mejorar Y juntos podemos lograr terminar con este mar Solo cuídate y piensa bien Trata en lo posible de sanar Este mar Este mar Este mar Que nos hace mal Y juntos estaremos por un bien Solo cuídate Y piensa bien Y piensa bien Que la distancia que hoy tenemos algún día Nos unirá Nos abrazará Y juntos de la mano y con fe Todo esto terminará 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 Terminará